Los Diablos Rojos del Toluca tienen dominio sobre Cruz Azul en enfrentamientos directos en Liguilla. Ambos equipos se verán las caras nuevamente en una fase final durante los cuartos de final del Guardianes 2021. Sin contabilizar que se enfrentaron en fase de grupos en tres ocasiones, los choriceros han ganado cuatro de cinco fases finales. La única Liguilla que le ganó Cruz Azul a Toluca fue en 1977-78, cuando en cuartos de final se impuso por un global de 3-2. Después, Toluca ganó en cuartos de final de los torneos Apertura 2005, también en el Clausura 2006 y Apertura 2013, además de que se impuso en la final de la Apertura 2008 en tandas de tiro penal. Cruz Azul finalizó en mejor posición que Toluca y buscará el récord de llegar a 20 partidos oficiales sin perder, lo que será una marca para el club y de paso intentará romper el dominio de Los Diablos en fases finales. ¡Gracias! ¡Gracias!